Además con tantos cambios de fichajes que han llegado y se han marchado, etcétera, etcétera. Bueno, se comió la pelota, la saca por fuera. Vamos a ver en qué acaba esto, Harding. Dani Pérez de tres, el triple de Dani Pérez. Bueno, pues ampliando el parcial que está teniendo Baxi Manresa.